Finalmente llegó el día tan esperado, sobre todo por los niños, que cada día debían mirar desde afuera la cancha de pasto sintético de aproximadamente 600 metros cuadrados, totalmente iluminada, con la que cuenta Villa Los Cisnes. Esto porque durante la jornada de este día sábado, la primera autoridad comunal, Don Juan Peijafil, se desplazó hasta esta junta de vecinos para hacer entrega oficial de las llaves de acceso a este espacio deportivo, la que recibió su presidente, Edgardo Miller, en compañía de sus felices y entusiastas vecinos. Los niños que hace algunos años se plantearon la idea de poder contar con una infraestructura como esta, la que por lo demás se ha transformado en la única de este tipo que existe en la comuna. Esta cancha fue un proyecto hace dos años y medio que se realizó con fondos del gobierno regional. Tuvieron que hacer por el municipio, el municipio agotó su parte con referencia a todos los pasos que había que seguir más adelante, porque siempre hay observaciones que hacer al proyecto y el municipio hizo esta vez un gran aporte para poder hoy día tener este tremendo proyecto acá en Puerto Saavedra. Un proyecto viral helado por los vecinos de la villa hace tres años que lo hicimos y buscamos los recursos, no pudimos, tocamos puertas y ya como que habíamos perdido la esperanza hasta que se encontraron los recursos por intermedio de la municipalidad y se hizo realidad. Muy contenta, muy contenta, muy contenta porque le va a servir mucho a los niños, a los adultos, a los vecinos, a todos. Lo único que tiene que cuidarla y compartirla con los dos más vecinos porque es la única multicancha de pastos sintéticos que hay aquí en Puerto Saavedra. La cancha de la que en la ocasión pudieron disfrutar los niños que con sus respectivos zapatos para fútbol ingresaron a ella, pues de eso se trata, que entre todos hagan un buen uso de este espacio que requiere de ciertos cuidados para que así perduren el tiempo. Es algo excelente, algo que no se haya visto en esta comuna y beneficio para todos los niños y para toda la gente y para todos los competidores, tanto como niños como adultos. Como vecinos de acá es un anhelo, ¿no es cierto? Es un anhelo, es algo que estábamos esperando hace mucho tiempo, era un sueño que no lo esperábamos y esto en este momento se hizo realidad y ustedes están viendo que con lluvia o sin lluvia se puede jugar igual, así que esa es la idea. Que hay que ocuparla bien, darle un buen uso, estar en buenas condiciones y hay que utilizarla bien. Pues no es menor la inversión utilizada que corresponde casi a 50 millones de pesos, recursos que fueron financiados por la Subdere y que permitió la adquisición de pasta importada desde Alemania que a su vez cuenta con filtro UD. Estuvimos con ellos trabajando desde hace mucho tiempo en el diseño, luego el municipio se hizo parte y sacaron adelante este proyecto entre todos, entre los dirigentes, la Junta de Vecinos, el municipio y nosotros por nuestra parte como consejeros también haciendo nuestra pega y ayudando a que esto sea una realidad. Y no solamente eso, está la multicancha, también están los juegos infantiles, que es un proyecto de la Junta de Vecinos en la Costa que está adyacente a estos lados y ha quedado muy bonito y yo muy contento de haber apoyado esta iniciativa como muchas otras. Ejecución de estas obras que estuvieron a cargo de la Sociedad Constructora e Inmobiliaria Manuel Torres Limitada, empresa que sin duda realizó un buen trabajo, el que también fue comprobado por los adultos que se enfrentaron en un entretenido partido entre las autoridades y los vecinos. Era como un sueño que ellos tenían y hoy día se hace realidad el sueño y por eso estamos contentos porque cuando yo llegué a la municipalidad había varios proyectos que estaban ahí rezagados y bueno, nuestra primera misión fue levantarlo, sacar el LRS, buscar el financiamiento porque esto es un financiamiento de la Subdere. Se ha demostrado que la cancha quedó en buenas condiciones, no tuvimos ningún problema y hay que hacerle algunos reglitos menores y que estamos conversando ahora en esta celebración acá con la comunidad que tenemos que hacerle un techo para la entrada, para que la gente se pueda vestir cómodamente y no con lo que pasó hoy día que se mojaron, se mojó la ropa porque no había donde dejarla. Y también con el tema de la electricidad que ellos están pensando en comprar un generador y que a través de un concurso que vamos a lanzar para la Junta de Vecinos como es el FONDEV, vamos a poder financiar este generador. Nos invitaron a nosotros los concejales, un buen partido lamentablemente perdimos, pero lo ideal era pasarlo bien, disfrutar y hacer un poco de ejercicio que de repente nos hace un poco falta. Felicitar a los dirigentes, a los vecinos de esta villa, de esta Junta de Vecinos por este enorme trabajo que ellos hicieron en plantear este proyecto y ahora no queda más que invitarlos a que le den un buen uso a esta cancha porque está en muy buenas condiciones, así que felicitaciones a cada uno de los que participaron en este proyecto. Así que desearles mucha suerte e invitar también a otra Junta de Vecinos que puedan también copiar esta idea y poder postular a proyectos del gobierno que están en apoyar el deporte, esparcir, donde los niños puedan practicar este lindo y sano deporte que es el baby food o fútbol 7 que puedan hacer los niños acá. Yo quiero felicitar a la directiva, felicitar a los vecinos, a las vecinas de esta villa por el logro que han tenido, un logro tremendo como Puerto Saavedra y como barrio, ojalá que hagan un buen uso de la cancha, tengan un buen orden para que les dure este recinto deportivo, hace una inversión cercana a los 50 millones de pesos que se ganaron a través del gobierno regional, así que unas felicitaciones para ello, agradecer la invitación, la recepción y bueno, tuvo media lluviosa, es mojada la inauguración, pero en el fondo lo importante era eso, de abrir esta cancha para que los niños del sector puedan hacer uso y también las mujeres que puedan hacer deporte, hacer gimnasia en este sector. Así que agradecer la invitación, felicitaciones a la directiva, a los vecinos y a las vecinas de este sector. De esta forma los vecinos de Villa Los Bismes y de la comuna en general podrán disfrutar de este recinto deportivo que sin duda viene a contribuir con el desarrollo del deporte y la actividad física que tanto se necesita hoy en día para el bienestar de las personas.